Fundamentos de Sistemas Operativos y Laboratorio En este curso, el estudiante analizará los principios, las funciones y los componentes esenciales de la instalación y administración de un sistema operativo. Evaluará los formatos de archivos y la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Además, determinará los tipos de actualizaciones, monitoreo y herramientas de seguridad necesarios para la protección de sistemas operativos. Este curso incluye ejercicios de laboratorio prácticos para la aplicación de los conocimientos adquiridos.